El señor diputado por la provincia de Chubut, Alberto Mena. Señor Presidente, más allá de los fundamentos que han vertido los miembros informantes del dictamen de mayoría y las diputadas y diputados que han sostenido este dictamen, considero que es nuestro deber expresar y fundamentar las razones de nuestro voto favorable, sobre todo porque este es uno de los debates y uno de los tratamientos quizá más relevantes que ha tenido en sus manos esta Cámara de Diputados. Los abortos son una realidad que exceden cualquier marco normativo y suceden más allá del abordaje penal de la cuestión. La mayor parte de ellos vienen precedidos de una situación de violencia en el más amplio sentido de la palabra, en perjuicio de la mujer. Y es nuestro deber instrumentar y dotar herramientas legales, instrumentos legales que puedan prevenir y darle una contención a esta situación. Estoy convencido que estamos, como se ha dicho aquí, ante una situación de salud pública y de educación pública. La solución penal, el código penal para esta cuestión, ha demostrado ser un rotundo fracaso. Yo diría un doble fracaso. En primer lugar, porque el hecho de que se sucedan miles de prácticas abortivas cada año, demuestran que el remedio penal no ha servido para prevenir ni para disuadir las mismas, sean el número que sean. Y en segundo lugar, porque los propios operadores del sistema penal no utilizan esta herramienta. Bien podría decirse que ha caído en una suerte de pérdida de vigencia, de desuetudo. La Defensoría General de la Nación, la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, relevó entre todos los poderes judiciales y ministerios públicos fiscales de las provincias, el número de causas abiertas con motivo de esta figura del código penal. En el periodo que va de marzo de 2011 a febrero de 2016. Cinco años. Si tomamos la cifra de 400.000 prácticas por año, estamos hablando de 2 millones de prácticas en ese periodo. Y sin embargo, se abrieron solo 167 causas, con solo dos condenas. Es decir, un porcentaje casi más que ínfimo inexistente en orden a la cantidad de prácticas. La Defensoría General, ante este relevamiento, dice expresamente, no se advierte ninguna ventaja del derecho penal, no se advierte que tenga una capacidad persuasiva y tampoco se advierte ningún interés de resocialización. Pero mantener la norma penal sí marca un fuerte estigma a estas mujeres y la amenaza a la criminalización pone en riesgo su vida. Por eso, estamos autorizados a decir que la solución penal ha constituido un rotundo fracaso. No dudo que a todos nos mueve el objetivo central de evitar perjuicios para la salud e incluso a la vida de las personas. Que en este debate solo discrepamos en cuanto a cuál constituye la mejor herramienta para prevenir la muerte y la afectación de la salud de miles de mujeres. Que este debate no debería encontrarse contaminado por el oscurantismo ni concepciones impropias de un Estado laico como lo es la Argentina por mandato constitucional. Que los representantes del pueblo debemos honrar el mandato popular y no responder a presiones de corporaciones que históricamente pretendieron gobernar la vida de la gente sobre la base de fomentar el miedo y la ignorancia. En esa inteligencia, es decir, partiendo de la premisa que estamos buscando dotar de la mejor herramienta legal, habida cuenta que la penal ha fracasado el dictamen de mayoría brinda la herramienta más adecuada ya que consulta por un lado el derecho individual de cada mujer a decidir hasta la semana 14 y por otro lado sostiene la otra solución de allí en adelante mejorando y precisando las causales de no punibilidad para no tener que llegar nuevamente a tener que acudir a la solución judicial como fue aquella que llegó al fallo fal del año 2012. Resulta también importante destacar frente a algunas observaciones de índole constitucional que se han hecho aquí en destacar que estamos ante un debate de orden infraconstitucional porque la Constitución, ni la Constitución, ni los tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional constituyen un obstáculo, un óbice para que esta Cámara y este Congreso dispongan este tipo de legislación. El artículo 75, inciso 23 de la Constitución que se ha mencionado estructura o manda estructurar un régimen de seguridad social para el niño. No establece un mandato prohibitivo de avanzar en uno u otro sentido en materia de aborto. Esto lo destacó muy especialmente el convencional, el expresidente de la Nación, el doctor Alfonsín. Dijo concretamente en el debate de la Convención Reformadora de Santa Fe de 1994, la cláusula que estamos considerando ha sido el resultado de extensas conversaciones e intercambios de ideas que en algún momento se mezclaron con proyectos que establecían criterios vinculados con el tema de la vida y otros referidos al aborto en los que se fijaba su penalización. Tema que nuestro bloque consideró que no se encontraba habilitado para la consideración en esta convención, tal cual se pronunció según tengo entendido la comisión de redacción. Entendemos que este era y es una cuestión de tipo legal, por lo tanto vamos a votar afirmativamente el dictamen en consideración porque está vinculado con el régimen de seguridad social del que carecía la República Argentina. Es por eso que estamos de acuerdo en votar afirmativamente este proyecto que no le dice a la legislatura que penalice el aborto o que libere cualquier posibilidad de aborto, sino que se trata de una iniciativa que podría estar perfectamente vinculada a la legislación de un país que acepta el aborto como Suecia y también podría estarlo a un país como Irlanda que la prohíbe. Acotamos que ya no es así. Estamos defendiendo la vida y estamos trabajando de la manera más importante que es la única que concebimos como posible para que se evite la tragedia del aborto, pero no a través de la penalización, sino del auxilio y la asistencia del Estado argentino. Esta es la interpretación recta y correcta del artículo 75, inciso 23, plasmada en los antecedentes, en los diarios de sesiones de la Convención de 1994 y nada menos que por el convencional Alfonsín. Y respecto a los derechos ilícitos y no enumerados del artículo 33 de la Constitución, la Corte en el fallo FAL salda cualquier duda en los considerandos 10, 11, 12 y 13, en donde va desgranando la cuestión en relación a los tratados internacionales, citando los casos Baby Boy y Artavia Murillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde queda establecido claramente, como lo dice la Corte Interamericana, que el concepto del derecho a la vida en general desde la concepción, dice la Corte Interamericana, no es absoluto, sino gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que significa entender la procedencia de excepciones a la regla general. Consecuentemente, no puede afirmarse que existe un mandato constitucional que nos limite en avanzar en este tipo de sanción. Este tipo de debates, con invocaciones también de tipo vinculadas a las creencias, debió afrontarlas nuestro país a lo largo de su historia. En el siglo XIX, el Presidente Roca, ya termino, Presidente, cuando debió avanzar en reclamar para el Estado la registración del nacimiento, del matrimonio, del fallecimiento de las personas, cuando debió avanzar en la ley de matrimonio civil, cuando se sancionó la ley 1420 de educación libre, pública, laica, que permitió a la Argentina entrar al siglo XX con el 90% de su población alfabetizada, también debió sortear las fuerzas del oscurantismo, tuvo que romper relaciones con el Vaticano incluso. Concluya, señor diputado, va a cuatro minutos. De manera tal que entonces, con esta convicción, con estas aclaraciones, manifestamos nuestro respaldo y nuestro voto positivo al dictamen de mayoría. Gracias, señor diputado.